En esta mañana le voy a leer el Salmo 86 que el Señor me ha dado esta mañana Salmo 86, Salmo 86 All for the honor and glory to God Salmo 86 Díganme un amén cuando lo tengan Salmo 86 Dios es bueno mis hermanos Dios nos quiere mirar contentos, alegres Porque Él está con nosotros siempre Él nunca los dejará, nunca los desaparará Son promesas de Él que Él siempre cumple La misericordia de Dios es grande mis hermanos, muy grande Tenemos que siempre estar en oración, continuando Continuando, que el Señor tenga misericordia de nosotros porque está tremendo todas las cosas de este mundo Nada se va a poner mejor, nomás se va a peorar Y tenemos que estar listos y preparados Si los queremos ir con el Señor Jesucristo En el nombre de Cristo Jesús Inclina Oh Jehová, tu oído Escúchame Porque estoy afligido Menestroso Guarda mi alma Porque soy piadoso Salva tú Oh Dios mío Oh Dios mío A tu siervo Que en ti confía Ten misericordia de mí Oh Jehová Porque a ti clamo todo el día Alegra el alma de tu siervo Porque a ti Oh Señor Levanto mi alma Amén Aleluya Porque tú Señor Eres bueno Y perdonador Y grande en misericordia Para con todos Los que te invocan Escucha Oh Jehová Mi oración Amén Y está atento A la voz de mis ruegos Aleluya En el día De mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Gracias Señor Siempre lo respondes Amén Oh Señor Ninguno hay como tú Entre los dioses Ni obras Que igualan tus obras Amén Gracias Señor Todas las naciones Que existen Vendrán Y adorarán Delante de ti Amén Señor Y glorificarán Tu nombre Amén Porque tú eres grande Y hacedor De maravillas Amén Solo tú eres Dios Amén Enseñame Oh Jehová Tu camino Caminaré yo En tu verdad Amén Aleluya Afirma mi corazón Para que te Tema Tu nombre Amén Te alabará Oh Jehová Dios mío Dios mío Con todo mi corazón De sí De sí Más Tú Señor Dios misericordioso Y clemente Amén Lento para la ida Y grande En su misericordia Amén Y verdad Amén Y véan Y véanla A los que Me aborrecen Y sean avergonzados Porque tú Jehová Me ayudaste Y me consolaste Aleluya Gloria a Dios Un aplauso Para el Señor Dios me los bendiga Mis hermanos Y mis hermanas Esta mañana Thank you